Si hace 10 años atrás me hubiesen preguntado qué es el hidrógeno verde, me hubiese imaginado tantas cosas. O algo quizás más fantástico. Pero nada, nada que ver. La verdad es que el hidrógeno verde es una de las mejores opciones rumbo a la descarbonización. ¿Y en qué consiste esto? El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, es el más ligero y constituye un 75% de la materia conocida del universo. Sin embargo, no está solo en la Tierra, siempre está presente en algún compuesto, ya sea carbono u oxígeno, en el caso del agua. Si quieres saber más sobre el hidrógeno en general, te recomiendo que veas este video que realizó la Pamela del pasado. Les cuento algo, en el MIM tenemos nuestro propio auto hidrógeno. ¿Quieren verlo? El hidrógeno se puede obtener a través de hidrocarburos, lo que lo hace llamarse hidrógeno gris. Y otra opción es a través de la electrólisis del agua. Y en este caso, ¿por qué no llamarlo hidrógeno blanco? Es por esto que los científicos y científicas buscaron formas de obtener hidrógeno sin la emisión de carbono. Esto es básicamente haber encontrado las gemas del infinito, el teseracto, el one piece, el santo grial de la energía sustentable. A partir de esta inquietud surgió el hidrógeno verde, el cual implica que para ser fabricado se utilizan energías renovables, como la eólica o solar. De esta forma se reducen bastante las emisiones de carbono. Por supuesto, hay mucho que mejorar, pero gracias a la investigación científica, trabajamos y avanzamos hacia un futuro descarbonizado. ¡Gracias!